bueno estamos en otro vídeo más solguita y todos los muchachos por aquí disfrutando de unos deliciosos mango nos trasladamos hacia el río para poder lavar los más y lavarnos las manos también todo bueno este lavarse después pues carmelo usted no va a comer como recuerden yo no venía para acá como a mí me encontraron allí allí en la calle que ando calle que ando y ahí anda la carro no es que no así le dice pues él mismo le dice así juan y a la carro no así le decía bueno bueno entonces ahora pues vamos a platicar un poquito de lo que está pasando en el salvador y en muchos países para ya hemos hablado bastante pero día con día como ya los noticieros pues uno tiene que este pasan diferentes cosas así es don ramón yo veo todos los días las noticias y pues a veces me da tristeza ver ver que en otro parece que perú no sé qué país el que está más contaminado de ver cuántos casos hay pues cuántas familias han este pues han pasado esta situación lo más doloroso es don ramón de que no se les puede dar santa sepultura a los familiares eso es lo más triste que hay ajá pues bueno decirle a los amigos pues si vieron los vídeos y que ya perdieron sus familiares pues sentimos mucho de corazón porque lamentablemente pues estas son cosas que también pues dios yo sabrá porque tal vez no sé hay quienes dicen verdad saber por qué dios ha mandado esto no sabemos a veces pueden ser pueden ser como les quisiera decir algo de algún acuérdense que hay bastantes laboratorios no sé cómo le llaman tal vez han hecho algo se expandió eso no entendemos como la verdad y la verdad pues lo sentimos mucho por todos aquellos familiares pues si da tristeza verlo que a veces mejor no veo las noticias por eso porque me da sí bastante serio pero hay que confiar en dios hay que tener fe que esto va a pasar pronto porque nosotros pues no estamos viviendo nada acerca de lo que está viviendo eeuu este otros países de que muertes a diario todos los días todos los días aquí han habido muertes pero son muy pocas hasta la vallita desde que ha empezado está un poco entonces este hay otros países de verdad que nosotros aquí después de que estamos libres a otras pobres personas de verdad libres gracias a dios este lugar bueno porque estamos en una zona montañosa en el pueblo es diferente porque siempre hay que tener las debidas precauciones pero recuerden que si uno no sale y aquí para para la pavimentada no hay nada porque aquí estamos más este más libres pues como dice carmelo otra zona más privado porque lo que hemos caminado a nadie hemos encontrado más que hola juan que lo vayamos por ahí en la calle quien es don manjurje ah don furgencio me hizo una llamada a mí y por casualidad juan había llegado a la casa que bueno saludos allí para don furgencio y para todos los amigos que nos ven también y nos escriben saludos para tu abuelita tiene abuelita y abuelito tengo dos abuelos y una abuela hijo de lule usted me comprende no ajá y como pueden ver los amigos suscriptores allá pues la mascota del grupo tampoco nos abandona que pasó juan pues sí hay también decirle que ahí ya les echamos sal en la espalda a carmelo ya se la envió juan me arde el lomo fío ramón te pasó lloyando tiene una lengua como que es la lengua de gato tiene una contra es cierto es cierto carmelo es cierto carmelo lengua de gato bien como mire si mentiroso con mordidas que agarra entonces el muerto ajá así vamos una apuesta Juan con carmelo que se come un mango más rápido más rápido esa cucharita perfecta no hay que hacerlo si 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 el que anda en adientes naturales ay no no me importa carmelo mejor es porque no nos quemplas no 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 he vacuo después va a ir uno la holga con los tres hembras pero las muevas los dos machitas éstas pues pero después primero carmelo con la megana no hombre yo sé que puede carmelo di que los días van ya los tengo yo vale bl1 carmelo no pero yo quiero que yo quiero que se pongan a la par y se van a poner a la par para que se vean los dos en cámara carmelo carmelo bueno para más gana rápido de acuerdo cuando a veces le servimos comida nosotros vamos a medias y la vez pasada yo con rena sentado a la mesa y ya había comido si no si es que carmelo estuvo en el cuartel va por eso estuvo sirviendo no 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 lo rodaje lleva a juan anda ponerte la parte de carmel no juancho venite para la parte de carmelo aquí ve carmelo pase para acá pero mire pues como lo trae desfilaciado no hay todos modos con la lengua o con la boca lo va a partir va pues ahí ve acurruques carmelo bueno y entonces tenemos la competencia de quien come un mango hay que no se va a dar la parte de carmelo no solo le hizo el saque como le hiciste ah quien lo ha filaciado vaya que van a ganar quien apoyan pues yo voy por carmelo va pues déjame ya ya la de carmelo carmelo marcel carmelo no pero tuvo buena la comedia tuvo reñida los dos estaban parejas no lo disfruto acuérdense que la aventadura de juan a la mía no pero me destiembla fijo cuando le despajo la aguila en la pasta vaya hoy que lo hagan ellas pelen uno cada uno de ustedes otros dos bien con todo y cáscara pues ellos lo hubiéramos hecho que lo tenían que pelar claro no entonces con todo y cáscara carmelo no no diganme ustedes mueven con todo y cáscara con todo y cáscara no sin cáscara va pues pelenlo pues pelenlos y ponen hay una desventaja y una ventaja de misma yo tengo dos del mismo tamaño yo tengo dos del mismo tamaño vayala no tiene dos aquí del mismo tamaño para que no haya trampa y esta uno y aquí esta el otro ajá yo porque los míos no son iguales no es lo mismo el de uno es el ron ¿crees que es uno de los más chiquitos este o el de los otros? ya es este para más decirle más que una tortilla veis que lo voy a cortar Juan, Juan está más chiquito este va más chiquito este va voy a pelar otro esto como el de los más grandes de carne que abre usted que lo quiera partir así no puede no lo parte es raro cuesta más es más chiquito si es que la dentadura de uno es igual a lo natural que con que uno Dios lo eche al mundo si caballo no hay como los originales va lo trajo al mundo esta verde lo eche al mundo lo eche al mundo lo eche al mundo bueno entonces mientras las hipotas se preparan invitamos a todos los amigos que no se me aburran que se porten bien ahí viendo sus videos allí con su esposa denle un abrazo denle un beso póngase cómodo y le vamos a dar unos minutos para que allí pues platique con ella me recuerdo cuando yo peleaba cortugas ninjas cortugas ninjas cortugas ninjas cortugas ninjas así lo decía el niño de mi hermana pero no pero no echele porque echame tu gran filado hacerlo bojan y rey de que nunca sabía que era una herida se atrasó el viejo a la pata váyate Lorena es el más pequeño había el más pequeño si es el más pequeño no hayamos otro ya lo teníamos mamita bueno no espérense espérense vamos a ir a los amigos suscriptores que hagan sus apuestas con quien van por Olga o por vamos a hacer la mitad propaga ajá por Olga pueden apostar ustedes amigos suscriptores el almuerzo ajá el desayuno quien cena también la taza de café allí con la esposa con los hijos lo pueden apostar allí con sus hijos pues en realidad vaya no te importa ni una vez la he visto en competencia pero confío en ella no te importa ni la he visto en competencia confío en ella pero le voy a ir a la Lorena vaya yo por Olga vaya vaya entonces vaya vamos a hacer una cosa ajá los amigos suscriptores que dejen sus comentarios ahorita por quien van pero el ganador lo vamos a ver en el próximo video así que no se pierdan el próximo que regresamos nos vemos hasta un próximo vamos a ver